Vamos a seguir con la historieta, has atrapado 32 Pokémon, Norlax, muchos Bermite, que ya lo tenemos ahí al máximo, 25.000 que nos pagan, perfecto, parece que la investigación va progresando, deja que analice los datos que me has traído, vaya, ¿a quién lo hubiera pensado? Permíteme que actualice la Pokédes con la información tan interesante, ¿vale? Vamos a darle para atrás, 1200 puntos, no me da más, ¿eh? Dices que has logrado calmar a Avaluja, el señor de las nieves, corre a informarle al general Sorbus, pues vamos, vamos a juntar al general, que será bastante interesante el informarle. Villa Jubileo, a ver, ¿esta quería alguna petición? A ver, entramos aquí, vamos a darle este, necesitas algo, acerca de la petición, traigo al Pokémon de la foto, ¿me había pedido el Duskull? Ah, este me había pedido el Turwig, no he vuelto a por él, es verdad, qué rabia. Este ya no me había pedido nada más. Este me había pedido a Misdrabus, así que, perfecto. Esta no me había pedido a Misdrabus. Esta me había pedido a Misdrabus. Efectivamente, acerca de la petición, capturar a Misdrabus. Aquí está, bueno, tengo este también, para ti. Misdrabus tiene mala fama por culpa de sus sollozos nocturnos. A la gente le tiene miedo, pero hay que saber ver más allá. Ondular, levitar... Pues claro, vamos a ver, a ver qué peinados tiene. Tiene otra petición, fíjate. Pero tampoco se me ocurre nada mejor. Me viene de Nidiccaído el cielo, necesito que me hagas un favor de los gordos, mi musa me ha abandonado. Irlia, no, tío. Creo que no tengo ninguno capturado. Cago en la marsalada. Cago en la marsalada, tío. Quería, quería ese... Vamos a ver qué... Vamos primero abajo. Mira, esto tiene petición. ¿Qué quiere, señor? Querido cliente, tendrías una vegetal. Desde que era un retoño, mis antepasadas habitan. Desfiladero de la luz. Muchas... Nunca lo han logrado llegar a ver. A ver. ¿Pero qué quería? Encuentra vestigios de un antiguo poblado que supuestamente se encontraba en el desfiladero de la luz. Vamos a entregarle a este... Las cosas... Y listo. Ya tengo los rábanos. Tómanos. Tómanos. Perfecto. Tuyos son, míos no. Muy bien. ¿Y qué más me vas a pedir? Informa a Choy. Pues nada, tendremos que hablar con Choy. Hay apuntes sobre peticiones del profesor. Los bullpigs, niveos y su escondite nival. A gusto. Bajo el alero. Un chimio que se ha instalado bajo el alero. De la casa de Ximena. Ve a ayudarla. Vale. Bullpigs. Originario de la Lola. Lleva siempre consigo un bullpigs o lo que llaman. Keokeo. Vale. Esnibu. Casetas. Vale. Vamos a hablar con esta señora. Va, pero no me va a subir de rango. Me da un poquito... Igual. La verdad. Y creo que no tengo ninguno más por aquí. Aumentamos el Zurron. Ya no me está haciendo mucha falta, pero... Vamos a aumentar tres o cuatro huecos. No. Tres no. Tres sí, quiero decir. Cuatro no. En lo que me está pidiendo... Me pedirá veinticinco... Veintiséis ya, eh. Ya sube de tres en tres mil. Así que... No merece la pena. Tres mil. Tres mil. De veintiséis a treinta mil. Ya cuatro mil del tirón. Es un vergüenza. Y ahora que me pides treinta y cinco... Cuarenta. Pues vamos a darle... Pues pocas ultra bolas voy a poder comprar. Venga. Vamos para arriba. Este... ¿O necesita algo? No. A ver... Aquí había alguna que tuviese misión. Casi mira nada. Esto nada. ¿Y este qué? Vale. Vamos a hablar con el... Coronel. Vamos a hablar ya. Con Sorbus. Todos los pokémons señores reales habían sucumbido a la furia. Pero... Han sido apaciguados. Les conocemos la causa de... Tan extraño suceso. Pero me alegro con que hayas podido dar... Con una solución para el problema. ¿Quién... Nos habría dicho que sería alguien caído de una fisura espaciotemporal... Quien nos sacaría las castañas del fuego? ¿Restablecería la armonía de la región de Isui? Espero que a partir de mañana podamos disfrutar... De un día a día sin... A ciegas... Sorpresas. Aprovecha para pasarte por el boniato trepador. Disfruta de comida y descansar. Te lo mereces. Aún le queda mucho trabajo por delante a la división de investigación del equipo Galacia. Hasta la región de Isui... Sea... Un lugar seguro. Vale. A ver... Las encomiendas no terminarán. Entiendo que no. Porque... Falta... El final, ¿no? El final y luego ya terminaré el postgame. Ardizo. Una buena ración de Fumiñuelos. Hágame el favor. Lo de siempre, vaya. Y si tiene algún otro manjar, sáquelo también. Han reutilizado esta escena... Es un gran alivio que hayas calmado a todos los Pokémon señoriales. Además, podemos proseguir con nuestras labores de investigación, preocuparnos únicamente por los Pokémon salvajes. No tenía claro si realmente hacía falta que armara a Balug, dado que no suponía una amenaza real. Pero ahora veo que todo el mundo está más tranquilo, así que mejor que mejor. No quiero ni pensar qué habría sucedido en la región de Isui si no hubiéramos contado con tu inestimable ayuda, Milu. ¿Acaso podría haberse enfrentado otra persona a los Pokémon señoriales? A todo esto, ¿qué es exactamente la fisura esa? No sé cómo nos los apañaremos para eliminar un momento. Si lo hiciéramos, Milu no podría volver a su mundo, ¿no? Supongo. No pongáis esa cara tan apesatumbrada que todavía no sabemos con certeza. Además, pase lo que pase, Milu, no olvides que en Villa Jubileo siempre serás bien recibido. Bueno, han sido unos días la mar de movidos, pero nos queda mucho trabajo por delante. Al fin y al cabo, no podemos olvidarnos del verdadero objetivo de nuestra misión, completar la Pokédex. Seguro que todo irá bien si contamos con la ayuda de Milu. Espero que no me dejes ser tu ayudante. Pero bueno, Kira, tú también eres miembro imprescindible de la División de Investigación. Muchas gracias por el cumplido, profesor. Bueno, disfrutaremos ahora de esta comida tan deliciosa, así estaremos listos para mañana. Dejadme un momento que tengo que poner a cargar este cargador. Este cargador, sí. ¡Bum! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ecomienda el desastre. Vale, 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 vale. Darme un momento que voy a poner a cargar los cascos. Y ya voy. ¿Vale? A ver. Ahí. eso es cargando los cascos y activada vale, tendremos que salir a ver que pasa a ver que nos cuentan del desastre y ha pasado que ha pasado ahí va el cielo se ha roto Milo ha vuelto todo loco mira que terracita tiene ahí arriba el señor ojito ojito con él esta línea de energía ha empezado a emanar de la fisura espaciotemporal el cielo se ha teñido de rojo traigo un mensaje el general quiere veros en su despacho de inmediato vamos a ver que pasa vamos a ver que pasa el cielo se ha vuelto ciertamente siniestra ¿de qué va esto, Sorbus? pues no lo sabemos nos ha convocado para hablar de lo que sigue tras haber calmado a los Pokémon señoriales antes de eso hay algo que quiero comprobar recapitulemos cuando este muchacho apareció del cielo esa misma noche cayó también un extraño rayo que provocó una ira nunca vista en Cleabor y los demás señores lo más natural es pensar que esos dos hechos guarden relación ¿verdad? mi tú ¿quién eres? ¿a qué has venido aquí? soy un miembro más cierto que has realizado las encomiendas sin registrar pero tu procedencia sigue siendo un misterio ¿esperas que creemos que no existe relación entre tu paso por la fisura espaciotemporal y la furia de los señores? ¿o que no los has calmado simplemente para ganarte nuestra confianza? vamos dinos ¿cuál es el siguiente paso? ¿qué tienes planeado hacer a continuación? ¿general? no me parece que Milu haya hecho nada para ganarse esas acusaciones exacto no parece muy probable que sea el poseedor de tal poder ¿podéis decir con tal certeza que es inocente? se trata de alguien que ha aparecido por una fisura espaciotemporal no sabemos absolutamente nada acerca de su pasado ¿qué garantía tendremos de que es de fiar? ¿acaso podéis demostrarlo? no, pero estás pidiéndonos imposibles no se puede demostrar que alguien es inocente ha de hacerse al revés eso es sea razonable ¿qué se supone que debería hacer el pobre ahora? le daré la oportunidad de investigar el último suceso pero no hay calidad no en calidad de miembro del equipo galaxia hasta que no despejamos toda duda será tratado como un sospechoso mientras en la villa haya quien te mire con recelo por haber caído del cielo no podemos aceptarte como uno de nosotros quedas por lo tanto expulsado del equipo galaxia has entendido ¿no? hasta que no se esclarezca la causa de todos estos extraños fenómenos ¿eh? o más bien hasta que todo este entuerto esté resuelto y tú hayas demostrado tu inocencia no te permitiremos poner pie en Villa Jubileo ¿de acuerdo Selena? de acuerdo ¿cómo puede ser tan cruel? ¿de verdad no cree en la inocencia de Milu? no tiene no intentes defenderlo como general del equipo galaxia mi deber es mi responsabilidad lidiar con este asunto ¿y no crees que no estoy teniendo en cuenta tus méritos y tu talento? son precisamente lo que te ha salvado de un arresto ojito ¿eh? si nos pone el Sorbus en contra esto no mola ¿eh? esto no mola se ha desterrado pero ¿por qué? las órdenes son órdenes vamos por aquí ¿y a dónde nos matan? no puedo entregar qué miedo no puedo entregar nada bueno 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 pues nos han desterrado así de mala manera no puede ser supongo que antes de llegar a la puerta pasa algo voy a a salvarles estas cosas no me lo puedo creer yo sí que no me lo puedo creer hasta luego gente acaba aquí nuestra aventura a partir de aquí puedo ir solo lo sé pero fui yo quien le permitió entrar en el equipo es mi responsabilidad escoltarlo hasta la base de la pradera y asegurarme que no vuelva yo también quiero ir y yo por supuesto lo autorizo la base de la pradera muy bien vayan con cuidado pues nos vamos a la praderita igual de casualidad podemos coger un turquic creo que salían ahí ¿no? si no recuerdo mal la verdad la del general lo único que has hecho ha sido calmar a los pokémons señoriales exacto aunque haya caído del cielo dudo mucho que Milu posea tal poder como para causar esto una decisión así es completamente intolerable por no mencionar la falta de rigor científico estoy completamente en contra y pienso hacérselo saber al general no lo complique no le complique más la situación a Milu podría meterse en un problema por defenderlo sin embargo es posible que Adamas o Nakara o Nakara puedan ayudarle han sido de gran ayuda para sus clanes es verdad puede que el clan diamante o el clan perla te acojan si se lo pides aunque me temo que tanto Adamas como Nakara han vuelto a sus poblados y si empiezas por hablar con Nambo estará en la arena del gran árbol no mueras aquí y fuera es una orden se te proveerá de lo que necesites para sus investigaciones la opinión que tienen los demás de ti no es algo que te concierna ni puedes ni puedas controlar lo importante es que seas fiel a ti mismo y actúes en consecuencia ¿recuerdas que en la playa del albor te conté que completar la poké de ser a mi sueño? sin ti nunca se harás realidad vale puedo no 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 gestionar pokémon no quiero comprar chico sin tener ultra bolas tío claro porque no he entregado la quest me cago en todo lo cagable pues me voy a llevar esto sí no tengo mucho dinero pero voy a ir primero aquí aquí tengo una quest ¿dónde era? creo que aparecía aquí vamos a ir aquí un momento creo que era ahí donde me apareció el el machete del turgus creo que fue ahí mira que bien igual no igual no es aquí aquí no es coño es que quiero no quería ir ahí solo un segundito chicos no tardo no tardo nada comprobar si hay un turgus si no pues ya voy directo no está claro que aquí no es me sonaba que era por aquí de este lado del mapa vale no es pues nada tengo que dar una buena por un momento me pareció shiny tío con la historia y subiendo y subiendo como un loco vamos a guardar mira ya me han quitado hasta lo del diploma vamos a hablar vamos a hablar con Nambo se puede saber que has hecho ahora has visto el tamaño de la brecha pero que he hecho yo de que hombre como salga un rayo de ahí podría caer sobre cualquier pokémon algo enfurecido en el clan no se habla de otra cosa si es que no sabía un chaval caído del cielo no puede traer no podía traer sino desgracia necesito ayuda ¿ayuda? en parte me gustaría echarte una mano pero no quiero causarle problemas a doña Nácara mira si te soy sincero siento que estoy en deuda contigo por haber cargado a Cleabor pero yo solo no puedo hacer nada para ayudarte tal vez tengas más fuerte si vas a hablar con Lina se le da bien cuidar a los demás es posible que encuentres a Lina cerca del puente erosionado tengo entendido que es un lugar especial para ella seguro que tú también encontrarás tu sitio en la inmensidad de Isui vale lo voy a dejar por aquí y luego continuaré voy acto seguido vale y y Gracias.